Hola, muy buenas, soy Tejairobi y estamos en un nuevo vídeo de GTA V En esta ocasión vamos a ver dos mapas nuevos del map editor Y es que bueno, hace nada os enseñé el mapa este de la playa Que bueno, el mapa, perdón, las texturas estas de la playa Que ya visteis que el cambio es brutal Si no habéis visto el vídeo os recomiendo verlo, vale El título es el playa ultra realista Os recomiendo verlo si no habéis visto porque realmente se nota mucho el cambio, vale Y pues ha salido un mapa que pega perfecto para hacer que esto aún sea más bonito, vale O sea, esto ahora ya veréis, esto va a parecer una playa del Caribe Y es que, pues eso, han salido dos mapas nuevos Primero vamos a ver este del Caribe, bueno de la playa del Caribe podríamos decir Y luego vamos a ver otro, vale Entonces, esto es con el map editor, ya sabéis, ya os lo he enseñado alguna vez Y quiero enseñaros como se carga el mapa, que esto no lo hago normalmente Porque han cambiado una cosita y es que ahora Te pone los objetos que está cargando Y te pone si está funcionando correctamente o no, vale Entonces, como veis, yo le he cambiado el nombre al mapa Eso ya os lo enseñaré después Y simplemente, pues pongo playa y pum, ahí está Y fijaros, ahora nos va poniendo, veis, no es el porcentaje Yo al principio pensaba, bueno, será el porcentaje No, 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 como veis, son los objetos que está cargando Para que nosotros sepamos los que hay Que vais a ver con el segundo mapa Que yo pensaba que el máximo eran 2500, vale Si habéis ido viendo mis vídeos del map editor Pues siempre lo voy comentando, ¿no? Que yo, en teoría, yo pensaba que el máximo eran, pues eso 2500, pero vais a ver que no, vais a ver que no Que el otro mapa carga muchísimos, muchísimos más Bastantes más de 2500, ya lo veréis, ya Pues aquí está, como veis, esto, es que ya digo Parece una playa del caribe, porque nos pone aquí las piedras Nos pone las palmeritas por aquí, o sea Ya os he dicho, esto es la combinación perfecta Con el mod este que me puse el otro día Pues ahora esto es la combinación perfecta La verdad es que la lástima es que esto sea Pues eso, que lo tengas que cargar Molaría que esto ya, pues viniera en el juego Porque al tenerlo que cargar, o sea Como veis, según como, cuando voy pasando Las sombras se vuelven locas Y eso es lo que no me gusta Porque como no es del juego realmente Como es un añadido aquí Si pudiese ser más que con un mapa añadido directamente Que tú lo pones como textura al juego Y te aparece la playa así Sería guapísimo, ya veis que se ve increíble Lo malo es eso, es que según como mires Pum, desaparece, chum, desaparece el árbol A ver, vamos a intentar ir a la zona de las rocas A ver qué tal, a ver si puedo llegar a la parte de arriba Hay como unas luces ahí Así que supongo que sí Y hay como un camino Lo que no sé es cómo se sube ahí arriba Esa es una buena pregunta, eh Mira, una hoguerita aquí Hostia, hostia Ya veis, chaval Cómo cambia la playa, eh Para que veáis Y es que además mola por eso Porque tenemos la combinación del mod este Que hace que la playa se vea muchísimo mejor Lo que es la arena y demás Y luego encima, pues este, ¿no? Que hace que parezca completamente otra playa Parece que no sé cómo subir ahí, la verdad Vamos a, mira, ¿sabes qué? Sí que sé cómo subir Fácil, fácil, fácil y sencillo Con el airbreak Con esto subimos en un momentito A ver Hacia arriba, Franklin Vamos, hacia arriba Ay, ¿qué pasa? Creo que he desactivado A ver un segundo Porque no sé si lo he desactivado Ah, no, ahora, ahora Ahí está, ahí está, ahí está Perfecto, así me gusta, Franklin Sí, sí, sí Por aquí arriba se puede caminar O al menos se podría intentar Mira, sí, sí Hay uno ahí Hay un banco y todo Bueno, en verdad Ya va a bien haberme puesto el airbreak Porque así ya Ya se ve mejor la playa ¿Veis? O sea, la deja muchísimo más bonita Y el otro mapa que me he puesto Va en combinación con este ¿Vale? Va en combinación Porque también es de vegetación Y por eso digo que me molaría Que esto pudiese estar activado Directamente Hostia, mira, eh Hasta el detallito De haber puesto ahí la luz Para Para que, claro Para que los helicópteros vean Que esto está aquí Aunque, bueno Esto sería muy bajo, ¿no? Para que vuelvan los helicópteros Pero bueno A ver Vamos a ponerlo Bueno, espérate Sin caso Debería de quitarle Antes, primero Un momento Ay, ahora no voy a poder Ah, no voy a poder Ahora tengo que hacerlo así Ahora tengo que hacerlo así Se me va a ir para adelante Esto es lo malo del airbreak Que a veces Controlarlo es un poco difícil Dios ¿Se ha matado? ¿Se ha matado? Vale Dame un segundo Voy a ponerlo de noche Y seguimos Fijaros Ahora estamos en el atardecer Y se ve bonito, ¿eh? Se ve bonito Y la verdad es que Me estoy complicando la existencia Porque realmente Con el Con el mod Con el Con el map editor Se puede hacer Para poderlo ver entero Ahora lo veréis Vamos a ponerlo de noche Directamente Lo puedo ver con el map editor Y me estoy Me estoy liando, ¿sabes? Me estoy liando yo solo Aunque de noche Bueno, sí, ¿eh? Mola, mola Porque claro Están las lucecitas aquí Ya ves Es que se ve bonito, ¿eh? Realmente Sobre todo Lo que me ha gustado más De la zona Es el pasadizo este Luego tiene más partes, ¿no? Pero lo que más me ha gustado Es el pasadizo Y como os decía Pues realmente Simplemente con coger Y entrar al map editor Pues ya está, ¿veis? Entras Y ya te puedes dar una vuelta Y ver rápidamente Como es el mapa Completamente Y ahí tenemos uno Tocando los bongos Es que sí, sí Está currado, ¿eh? Supongo que luego Por eso lo hará más grande, ¿no? Porque esto Esto podría haber luego Continuado Esto podría continuarlo Hasta el final Vale, pues ya hemos Visto más o menos Este mapa Vamos a ver ahora El otro que os tengo preparado A ver, por aquí Mira, ha puesto luces Incluso aquí dentro Es que está Está bonito, ¿eh? Ya digo, este Si lo va actualizando Podría hacerse un mapa Muy guapo Porque Si os habéis fijado Este carga 630 objetos Y como os he dicho Se pueden poner Muchísimos Pero muchísimos más Que es lo que vamos A ver ahora Vamos a cargar el siguiente Vamos a cargar mapa Y el siguiente Se llama árboles Pero eso porque Yo le cambié el nombre, ¿eh? Arboles Ahí estamos Y esto os lo quiero enseñar Para que lo veáis Tú puedes cargar el mapa ¿Vale? Estando Con otro ya cargado Y no va a pasar nada Lo puedes cargar Pero No te lo va a cargar bien ¿Vale? Como veis Lo empieza a cargar El juego no se buguea No pasa nada Pero Ya digo que No lo va a cargar bien ¿Vale? No va a aparecer El otro mapa Primero hay que borrar uno Y luego poner el siguiente Perdonad gente Que tenía el móvil ahí Y que no estaba en silencio Y me ha sonado justo Me han llamado Mientras estaba grabando Pues ahora Como os decía Hemos cargado el otro mapa Que lo que voy a hacer Va a ser salir del mapa editor ¿Vale? Vamos a salir Joder Tengo tantas cosas abiertas Que mira Sin querer He activado El mod menú Que no era A ver Fuera 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 Que he activado lo que no era A ver Lo que tendríamos que hacer Sería darle a mapa nuevo Ahora si Ahora si podemos cargar El mod sin ningún problema ¿Vale? Ya estoy en la zona Donde quiero cargar el otro El otro os voy a poner una foto ¿Vale? Porque vais a flipar Con lo que hace el otro mapa Por eso Os digo que me he quedado Bastante asombrado Con los objetos Que se pueden cargar ahora ¿Vale? El otro Lo que os he dicho No se pueden cargar dos seguidos Tenemos que cargar Primero uno Y luego el otro Tenemos que borrarlo ¿No? Y entonces ahí ya Podemos cargar el siguiente Arboles Así No Espérate que está mal puesto Arboles Le he puesto Ahí estamos Perfecto Pues vais a ver Que aquí estamos Fijaros 1900 objetos Pero esto Es porque Ya ha cargado los de antes ¿Eh? Porque no he cerrado el juego Y pues el mapa Aquí se piensa que está cargando Más objetos ¿Vale? Pero en realidad el mapa Tiene 1800 Pero como veis No hay problema O sea se pueden hacer Más de 2000 ¿Eh? Más de 2000 Y más de 3000 Que ahora lo veréis ¿Vale? Porque esto Va a subir bastante Como os digo Es lo guapo ¿No? Que cada vez pueden hacer Los mapas más grandes Y cada vez mejores Por ejemplo Ahí está el ejemplo Del de The Last of Us ¿No? Que es un pepino de mapa O sea es una maravilla Vale voy a esperarme A que termine De cargarlo del todo Y seguimos Pues aquí lo tenemos gente Como veis Nos lo deja todo Muchísimo más bonito Por aquí por ejemplo No sé si recordaréis Que aquí en medio No habría nada ¿Vale? No habría ningún árbol Y como veis Pues todo queda Muchísimo más bonito Como habéis podido ver En la foto La verdad es que es muy bestia Porque es toda Toda la ciudad Y por eso digo Que molaría Que realmente No fuera así ¿Vale? Que tuvieses que cargarlo Con el map editor Que a ver Que mola ¿No? Porque igualmente Tú puedes entrar al juego Lo cargas Y a jugar ¿No? Ya está Pero lo que molaría Realmente Es que esto Lo pudieses añadir Como si fuera Del propio juego ¿Vale? Como os decía Con lo de la playa Igual Molaría poder tener La playa Las casas Porque claro Ahora mismo Tal y como está hecho No puedes tener Más de un mapa Cargado a la vez Ya lo sabéis Esto es lo que os estaba Explicando antes ¿No? Entonces molaría Poder tener Todos estos mapas En conjunto Sería una pasada Porque mejoraría Ese el juego Pero vamos Muchísimo Pero muchísimo Ya digo O sea No sé si recordaréis Esta parte Por ejemplo Aquí mismo Aquí en medio Aquí no debería Haber ningún árbol Pero como tenemos El mapa Pues sí que lo hay ¿Vale? Y para que lo veáis Para que lo notéis Bien, bien, bien Vamos a quitar el mapa Y así lo vais a ver Bien claro ¿Vale? Ahora le vamos a dar al F7 Y vamos a darle Al mapa nuevo ¿Lo veis? ¿Lo veis? Aquí en medio Ya os he dicho No debería haber nada Pues eso Los ha puesto Casi siempre En las zonas así del medio Que están vacías ¿Vale? Pues les ha añadido Vegetación Y hombre Queda muchísimo más bonito Ya digo Esto realmente Lo que molaría Es eso Poder combinar Pues las casas Estas guapas Que os enseñé hace tiempo Que hay un montón Hay un montón De casas bonitas Pues poder tener Varias casas por ahí Tener también Lo de la playa Tener esto de la vegetación Estaría muy guapo O sea Molaría poder tener La combinación Pero claro Todo a la vez Por lo menos De momento No se puede Nada gente Vamos a pasar a mi PC Que os quiero enseñar Una cosita muy sencilla ¿Vale? Para que os sea más fácil Cargar a vosotros los mapas Si a vosotros usáis mapas De estos Y os gusta usarlos Pues os voy a enseñar Nada Que podéis cambiar el nombre ¿Vale? Para que os sea muchísimo más fácil Poner los mapas Y luego cargarlos ¿Vale? Para que no tengáis que acordaros De un nombre Pues en inglés O un nombre Bastante largo ¿Vale? Ponéis vosotros El nombre que queráis Y ya está Vamos a verlo ¿Vale? Lo que os digo ¿Veis? Por ejemplo El que yo he cargado Por ejemplo De los árboles Está aquí ¿Vale? Pero este Cuando yo me lo he descargado No se llamaba árboles ¿Vale? Este se llamaba de otra forma Entonces Simplemente vosotros Lo que hacéis es Cambiar el nombre Clic derecho Cambiar el nombre Y le ponéis el nombre Que vosotros queráis ¿Vale? Que era lo que os estaba explicando Porque de esa forma Luego cuando estás en el juego Es mucho más fácil Cargar el mapa Si tú has cambiado el nombre Y sabes lo que has puesto Que si tienes que poner Por ejemplo El nombre de la playa Que era Enchanget de Spooch y Beach Mucho más cómodo Poner playa ¿No? Directamente Entonces Pues eso Os recomiendo Hacer esto Cuando vosotros Cambiéis Os bajéis mapas Pues cambiarle el nombre ¿Vale? Nada Espero que os haya gustado Este vídeo Y si es así Pues ya sabéis Darle like Favoritos Y suscribiros Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!